Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Iber y hoy estamos en un nuevo mundo, una nueva historia. Una historia que nos llevará a una galaxia muy, muy lejana. Hoy empezamos Star Wars 2 Battlefront. Iniciamos la aventura después de la intro. Yo voy a bastante tiempo jugando a este juego. Hay varios tipos de juego. Está en el multijugador, que tenéis aquí dentro con estilos de juego. Jugar a nivel multijugador, luego con cooperativo. También que tenéis que elegir un poco el mando. No sé si aquí podéis jugar con vuestros amigos. Son de cuatro jugadores contra la AIA. Y luego está un jugador, que es la campaña, que es donde vamos a empezar esta nueva aventura. Tengo muchas ganas. Ya la he probado. Ya he jugado el primer juego, creo. La primera misión. Pero bueno, quería traer una campaña, una aventura al canal. Vamos a empezar juntos. Lo primero que tenemos que elegir es la dificultad. Tenemos explorador, soldado, fuerzas especiales. Entiendo que el soldado será la media. Vamos a empezar aquí. Y aunque hayamos ya jugado a jugador y cooperativo, bueno, la campaña no sé qué tal será. Lo dicho, tenía muchísimas ganas de traer esto. A ver si tengo más tiempo para grabar más vídeos. Voy a intentar grabar aquí sobre varios vídeos, varios capítulos seguidos. y a ver qué tal se nos da la campaña. Tengo muchísimas ganas. Empieza. Mucho tiempo. Para que sea muy lejana. Uy, letras. Bueno. Ojo. Crucero de seguridad rebelde. Vale, nos centramos. Está muy bien entrenada. Engaño. Infiltración. Extracción. Es de las fuerzas especiales. Sonaje. Aiden Versio. Escuadrón infernal. Comandante Versio. Serás importante. Mírame. Olé. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré. Así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo. Pobre droide. Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del imperio ha llegado. Chula. VZ-626. Vamos. Ah, el droide. Echo. Es eterno que el ID-9. Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a este ID-10 por un avión eléctrico. No servirá si sigue desactivado. Este ID-10 no moverá un dedo hasta que oiga el código de acceso. Déjame trabajar en paz. Entendido. Guardaré silencio hasta que termine de desfigurar esa unidad táctica ID-10. Choque eléctrico. Pulsa 3 para usar choque. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Brass. Menor. Androide, ejecuta a Ilan. Descarga los planos de la nave de sus ordenadores. De pena por mí. Descargando. No, vemos aquí la sala táctica, parece. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, aquí estás. Perfecto. Y tenemos que dar algo más. Aquí tenemos la sala de máquinas, parece ser. Y aquí... Dos soldados ahí descansando. Muy bien. Nosotros nos vamos. Vale, pues parece ser que la historia se centra en... La trilogía principal, la de Imperio contra los rebeldes. Bueno, vale. Te preocupas demasiado. ¿Ah, sí? ¿Sabes quién está en nuestra celda? Un balcordo del Imperio de las Fuerzas Especiales. Exacto. No me gusta. La celda está muy vigilada. Aunque consiguiera salir, no tiene escala. Pero... ¡Pero qué! La ventilación ha perdido. Endor no tiene nada especial. Eso es. ¿Y por qué construir la nueva Estrella de la Muerte sobre una de sus muelas? Vale, 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 vale. Ya sabemos, pues, que están construyendo la Estrella de la Muerte, Endor, ¿vale? Tenemos que saber si es la primera o la segunda. Creo que será la segunda. Vamos, rápido, rápido, rápido. Perfecto. Vale, o sea, que ya nos están un poco situando, ¿no? En la historia. En qué punto de la historia está. Perfecto. El alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial interceptada. Gracias. Puerta. Sigilo. El medidor. Detención indica si los arreglos son conscientes de tu presencia. Parpadea, estás. ¿Vale? Y la desincriptación. El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Vale, parece ser que están codificando algo como para planear el asalto. Vale, pues ya sabemos. Vale, sabemos, parece ser que es la segunda, que es cuando el ataque es la última pelita. Vale. Que parece ser que se están preparando los rebeldes para atacar la Estrella de la Muerte. Ahí nos la han confirmado. Ahí nos la han confirmado que es la segunda Estrella de la Muerte. Perfecto. Bueno, uy. A ver. Perfecto. Ya están hablando ahí. Nos salimos ya aquí a lo que es el hangar, parece ser. Otro crucero, ahí acaba de llegar. Escaneo. Ojo. Bueno, ahora parece fácil, ¿no? Parece que no hay nadie por aquí. ¡Oh! Vale. Vale, aquí está. Pues parece que es fácil por ahora, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos que ir para arriba. Vale, pues para arriba. Vale, pues mira, hemos pasado muy fácilmente, ¿no? Pero bueno. Vale, ahora me imagino que llegaremos ya a la celda. Ahí estás. Bajamos. Bajamos. Ole, ahí. Somos más pequeñitos de lo que había pensado. Mira. Ala. Una mochila. ¿Vale? Agente Hask, ¿me recibes? ¿Alto y claro, comandante Versio? Llegas justo a tiempo. Voy al centro de comunicaciones. ¿Recibido? Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide, abre la letra. Eh, ya está bien. Vas a quedarte ahí hasta que salgamos. Y luego ya veremos qué hacer contigo. Vale, mira. Bueno, la X era para agacharse, ¿vale? Y la rueda del ratón es para noquear. ¿Vale? Choque de droide. El choque es una potente habilidad legendaria, solo disponible cuando el medidor está lleno. Se llena cuando hay de daño a los enemigos, realiza disparos a la cabeza o el enemigo con sigilo. Vale. Perfecto. Vale. Hostia. Para que nos hemos dejado capturar. Vale, vale. Vale. ¿Deberíais de haber captado la baliza que está dirigiendo a las naves de la alianza hacia el sistema Galan? Es una treta para desviar la atención del enemigo. Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de su gusto. No tienen ni idea de lo que les espera. Y así debe seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. Vale. Necesito que rompas esto. Venga. Vamos a cambiar la cámara, izquierda o derecha. Es la hora. Vamos a reunirnos con el resto de la flota. El capitán nos ha dado las ordenadas. Preparamos el hiperpropulsor. Ahí, despacio. Perfecto. Para quitar. Ojo, 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 que vienen más por aquí. Vale, 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 vale. Vamos despacio. Vale, no se han visto, ¿eh? Vamos a ver. No se han visto. Venga, corre, corre, corre. Abre. Vale, si veis la barrita de abajo, la blanca, es el número de recarga, ¿vale? La vida. Vale, vale, vale. Estos parece ser que nos han enterado. Vale. Venga, vale. Vale, aquí parece ser que la gente no se entera de nada. Agente Hask, estoy en el centro de comunicaciones. Vale. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. Venga. Vamos a mandar ahora el mensajito. Perfecto. Por última vez, deja de incordiarme. La codificación incómoda. Por ahora parece ser fácil. Venga, vamos. Vamos a mandar al rey. Tenemos nuevas órdenes. La fruta imperio se poside en el extremo de dentro. Aquí esperaremos a que los rebeldes se paquen y refiere a él. Vale. Pues parece que... Los rebeldes no descubrirán nada. Atención, una tesera inferial ha escapado. Es extremadamente peligrosa. Encontradla. Vale, pues parece ser que hemos... Eh... Conseguiré un blaster y iré al punto de extracción. Estoy en camino. El corpus también. Vale. Venga, droide, abre. Vale, parece... Mira, ves. Vale. Cuando... Agotamos todas las balas del arma. Vale. Vale. Hay que recargar el arma, vale. Rompelo, droide. Vale. A ver si vuelve a salir... Mira. Paneles. Para los paneles de control, para abrir y cerrar puertas. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos. La barrita que está encima de la vida, del número 3, que aparece cuando disparamos. Son las balas. Cuando las gastamos y no recargamos antes. Y las cargamos. Mira. Vale. Le podemos recargar a la R. Ojo. ¿Veis? Y si le damos al azul, ¿vale? De la ruedita, si os habéis fijado abajo. Si le damos al azul, se recarga más rápido. Si le damos al rojo, tardamos en recargar. ¿Vale? Como que hemos fallado. ¿Vale? ¿Vale? Pero mientras tanto nosotros podemos recargar a la R. Perfecto. Vale. Pues por aquí. ¿Por aquí? ¿Qué hay? No. Por aquí no hay nada. Perfecto. Pues por aquí. Vale. ¿Por aquí no es? ¿Por dónde es? Por aquí. Vamos, vamos. ¡Madre mía! Por aquí no es. Vale. Mierda. Me quedaba atascado. Venga, dale. Vamos a venir. Vamos. ¡Que vienen! Mira, ahí se ha fallado ahí y tarda bastante más en recargar. Ya, vamos. Venga, vale. Ya estamos. Hasta luego. Uf. Madre mía. ¿Y ahora? Madre mía. Súper coordinación. ¿Y el crucero enemigo cuándo va a disparar? Buenas horas dispara. La verdad. Comandante, presente. Vale, esta parece ser nuestra tripulación. ¿Tripulación? Con cero bajas. Parece que sigue siendo el segundo al manto. Ah, soy paciente. Puedo esperar. Agente Mico, los cálculos del salto han sido perfectos. Gracias, señora. ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores. ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño. ¿Contaste con el almirante? Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues parece ser que aquí acaba el epílogo. Más tarde. Endor. Zona de preparación de la Estrella de la Muerte. Este es el crucero de Darth Vader. Esto es de la película. La verdad. Las escenas. Estos somos nosotros. Vale, parece ser que ya estamos aquí en la última batalla. Vale. Vale. Los rebeldes de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Hath conmigo. Agente D, cúbrenos desde aquí. Bueno, pues parece ser que estamos perdiendo la batalla. Bueno, el Imperio está perdiendo la batalla. Bueno, ya llevamos unos 20 minutillos. Lo cual, vamos a dejar el primer episodio por aquí. Vamos a ver cómo... ¿Misiones? ¿Guardar? ¿Un poco? No. Bueno, pues parece ser que no podemos guardar. Pero bueno. Esto al ser una nueva misión. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el primer episodio. Parece ser que pinta bastante bien. Es una situación complicada para nuestra heroína. Y nada. Espero que os haya gustado. Si es así, dar un like. Si es lo contrario, dar dislike. Cualquier propuesta podéis dejarla en comentarios. Suscribiros si aún no lo estáis. Y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios. Yo me despido. Y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.